La comunidad de Bai Buting, ubicada en la ciudad de Wuhan, en la provincia china de Hubei, inició la celebración del Año Nuevo Chino con un banquete conformado por 11.000 platillos. Este fue el decimocuarto año consecutivo del banquete, el cual fue desarrollado como una gran fiesta familiar. La comunidad de Bai Buting es una gran familia compuesta de más de 30.000 residentes y cada familia llevó sus platillos bien preparados al evento. En 2011, esta gran ceremonia estableció un récord mundial Guinness por el número de platillos hervidos. Los organizadores sugirieron a los residentes hacer arrativos en los ingredientes empleados. Además, el banquete no permite restos de comida, ya que los platillos se envían a un barrio de familias con dificultades financieras.